O sea, la tela para nosotros significa el vivir. Toda mi familia ha tenido confecciones, todos hemos elaborado blue jeans, camisetas, ropa deportiva. Toda la familia siempre se ha dedicado a la ropa en general. Apoyamos mucho la tela colombiana por su calidad. Con mi mamá desde los 18 años hicimos bolsos de dama, blue jeans. Después nos metimos en la ropa deportiva y después ya me puse en lo que trabajo ahorita en el almacén a hacer ropa militar. En 2004-2005 empezamos nosotros mismos a confeccionarle los trapos a los diferentes combos de la barra. Y ahí avanzamos, se los empezamos a confeccionar a la misma barra y saltamos ya a hacer después banderas gigantes. Hasta hoy en día que ya hacemos todo lo relacionado a la parte de decoración del tribunal. Y ahí vamos이에요. ¡Gracias! O sea, para Antioquia la confección y la industria textil es el diario vivir de todo Antioquia, porque le representa plata, con que sostener su familia. O sea, yo por decir algo vengo de herencia de mamá de confeccionista, yo confecciono y mis hijos salieron en lo mismo. Para mí la industria textil en Medellín es algo que llevó en su época un crecimiento económico, con empresas como Coltejer, que da mucho empleo. Hoy en día muchas familias viven del día a día con sus máquinas de coser, haciendo ropa, haciendo camisetas. Entonces, para la economía de Medellín la parte textil es muy importante. El desarrollo de Antioquia se le debe a la industria textil, yo creo que en mucha parte, porque donde usted mire hay un confeccionista, donde usted mire hay una exhibición de ropa. Si usted va a los lados de Itagüí hay confecciones, si usted va a los barrios populares hay microempresas. O sea, Antioquia, Antioquia se mantiene de la confección. Mi actual negocio en este momento es de hacer parches para el ejército, de hacer modificaciones a prendas, hacer camisetas, hacer ligas. O sea, todo lo relacionado y lo deportivo del ejército. Bueno, el proyecto para hacer un trapo es muy sencillo. A nosotros nos dan la frase y hacemos un diseño en computador. Ahí escogemos el tipo de tipografía, la fuente de letra, acomodamos de qué tamaño va a quedar, el alto de la letra, el alto de la tela, lo ancho, ahí cuadramos todo y vamos a juntar la tela. Hoy tuve que ir al centro a comprar unas telas para unos parches y para hacer unos apliques de lo relacionado con lo que trabajo ahorita del ejército. Cuando yo llego al centro a comprar los insumos de lo que trabajo, o sea, hay calles que se especializan en los apliques, en los cierres, en los botones, como hay otras cuadras que se especializan en las telas, arriba en Palacés usted compra todos los cerrajes, o sea, hay calles que son especializadas y ya uno llega al grano a comprar lo que necesita y se devuelve para su negocio. Aquí en Antioquía sí hay una industria muy desarrollada y consigue usted todo lo que necesita. El proceso de compra depende de lo que se está buscando. Hay letras que necesitan más resistencia que otras. Por ejemplo, si es un trapo, ¿dónde va a ir el trapo? Si va pegado, necesita un poco más de resistencia por el movimiento que va a tener en la tribuna. Si va agarrado por las personas, se puede otro tipo de tela. Un día yo estaba en mi negocio, uno de los integrantes de la barra nacional y nos dijo, Antonio, ¿usted es capaz de hacer una bandera así asada? Y le dije, yo se las hago. Me dio las especificaciones, me dio cómo era. Era una bandera de 127 metros por 60 de alto. Eso para mí fue un reto inmenso y yo le dije, vamos a hacerle. Cuando a mí me dijeron eso, yo me puse a hacer los cálculos de las letras y organizar todo lo que tenía que hacer. Yo dije, uy, para coser 1.500 metros de tela. Eso es muy bravo porque las letras eran de 14 metros y eran inmensas. Y pegarlas en una máquina y de a una y meterle y unos jalábamos por un lado porque no se podía pegar de otra manera. Cuando ya llegamos a armarla para ver si había quedado perfecta, quedó perfecta. Eso fue una anécdota muy linda para mí y para mi familia y para mí fue un reto espectacular. Muchachos, pues estamos a hacer de 1.80 y estas de las de 1.50 necesitamos recortar para llegar a los 200 milímetros que hacen falta. Calacho, subí porfa a las tijeras y al metro. Mi equipo de trabajo básicamente es así. Yo diseño y empiezo a proyectar. Con otras tres o cuatro personas empezamos a dibujar. Cuando terminamos el dibujo empezamos a cortar las letras. A la medida que vamos cortando una letra, van fileteando. La persona que va fileteando se la entrega a otro grupo de trabajo que inmediatamente va centrando. Entonces es como una cadena. Todo ese grupo de trabajo que es conmigo son los muchachos de los de trapos. Ellos son jóvenes pertenecientes a diferentes combos de la guerra, los del sur. Los cuales se encargan pues no solamente de pegar los trapos un día de partida, sino de organizarlos, de lavarlos, de coserlos cuando están malos. De toda la parte logística de la tribu. Más o menos dos días antes del partido, un día antes nos encontramos y empezamos a organizar qué es lo que va, qué ciudades vienen, qué barrios van. Y el día de partida, depende del partido, nos encontramos seis, siete horas antes del encuentro. Nos traemos con las cosas acá al estadio. Somos el corazón de toda la vara, la que pega a los trapos y no pide nada, la que arma la pieza en el gallinero, la que sacó a negra en el paso al guerrero, somos los de trapos. Nos hacen pues las respectivas requisas y ya acomodamos todo en la tribuna. Más o menos dos días antes del partido, no pide nada, 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 no pide nada. No pide nada, 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 no pide nada. La defensa eran Andrés Escobar y Perea, el centro con Alexis García, o sea, Nacional era espectacular. La hinchada llenaba ese estadio cada que jugaba Nacional. Con la camiseta de Sam. De mi familia íbamos 14, íbamos tres carros. Nos fuimos, era una caravana de aquí para allá increíble. Eso no se veían sino carros y banderas. Llegamos y empieza el partido y dele y dele hermano cuando esos penaltis. Y todo el uno, que venga el otro, que no sé qué, y bueno, que vámonos para Monserrate a pagar una promesa. ¿De quién fue la idea? Mía. Cuando dijo otro, pero a pie y de listo, entonces cuando quedamos campeones, todo el mundo a Medellín a celebrar y nos cerraron la vía para que nos vinieramos todos derechos. Y nosotros a pie para Monserrate a pagar la promesa porque era ese mismo día y no nos tocó la celebración de Nacional. Y lo volvería a hacer. Sí. Y lo volvería a hacer. Cuando uno termina un trapo y lo coloca y ve que quedó en perfecto estado, ya es como un descanso. Yo a veces pienso, yo no tengo hijos, pero yo imagino que es cuando uno va a ser papá y ve que el hijo nació bien y que está bien de salud y ya puede descansar. Yo imagino que es algo así. Yo siempre tuve un trapo, que decía así de presente. Por allá en el año 2003, la barra fue a estrenar la primera bandera gigante, que decía Atlético Nacional, Pasión y Gloria del Fútbol Colombiano. Eso fue en un clásico. Madrugamos, me acuerdo, a las 5 de la mañana al Parque Pinocho por la bandera y al llegar al estadio, un amigo me dice, hey, quédate vos a colaborar. Y desde ese día empecé a caer cada ocho días, cada ocho días hasta hoy 2019 y todavía sigo acá. ¿Hasta cuándo? Hasta toda la vida. Y una alegría inmensa cuando llegué y vinimos al estadio a abrir esa bandera. Oiga, yo decía, pues si me quedaron las letras malas donde se me hubiera roto. O sea, uno piensa cien mil emociones y cien mil tristezas. ¿Cómo quedo yo y cómo queda Nacional? Y toda la hinchada esperando esto. Eso fue un orgullo para mí inmenso. Estaba enredada la bandera porque teníamos preferencia en la parte del tabajo, preferencia más arriba, en el principio de la bandera. Ah, no fue una, no fueron dos, fueron tres. Una de ciento veinticinco metros por sesenta, otra de setenta por cincuenta y otra de cien por setenta y cinco. Y todas fueron un éxito porque nunca se dañaron. Las abrieron muchas veces. Quedaron muy bien. Cuando veo los trapos, o sea, yo los veo todos y los leo todos, todo lo que me gusta. Y aprendí después de viejo que les decían los trapos. Y ese es el amor del hincha de todos los equipos del mundo entero. Es los trapos. Los trapos para un hincha es un simbolismo muy importante. El trapo tiene mucho valor porque tiene mucho arraigo, muchas veces porque ahí pertenece, ahí vive, ahí está en su grupo de amigos de crianza, está todo, su familia. Eso es lo que lo representa a ellos. Yo, por ejemplo, por un trapo he viajado, digamos, a Perú, a Ecuador y, digamos, a la hora de entrar y nos dicen, no pueden ingresar eso. Entonces, uno se pegó un viaje de tres, cuatro, cinco días para ir a ver el partido y, desgraciadamente, a la hora de entrar nos dicen que no y nos toca entonces quedarnos afuera cuidándonos. No importa. No importa porque, primero que todo, es la seguridad de los trapos. Y, segundo que todo, es lo que nosotros durante muchos años hemos cuidado, protegido y no los vamos a abandonar por nada del mundo. Yo soy una persona feliz. Tengo unos hijos bonitos, tengo mi trabajo, tengo salud, que tengo mi nacional. Porque hago lo que me gusta, porque tengo a mi papá y mi mamá vivos, a mis hermanos, soy bien de salud, ni porque soy hincha nacional. Nacional me hace, no, toda la felicidad del mundo. Nacional me hace, no, toda la felicidad del mundo.